Bienvenidos a la información deportiva, se inició el campeonato Norte Vallecaucano, prejuegos deportivos departamentales que serán en Palmira, la fase final del mes de septiembre, la selección Cartago dirigida por Ewin Escamilla y Diego Marlés, ganaron su primer compromiso en el estadio de la victoria a Buenaventura, 4 goles por cero, inició bien nuestra selección. Al igual que el voleibol, como lo dijéramos en la noche de ayer, quedó campeona en el departamental regional en el municipio de Bugalagrande, el atletismo, ni qué decir con las figuras que tenemos ya a nivel del Valle del Cauca y a nivel de Selección Colombia para el próximo mundial que será en Cali. Hablando del torneo de la comuna número 7, Fútbol 9, estas son las posiciones jugadas 12 fechas, nos ha dicho el coordinador Alexander Delgado. El primer lugar es para Liverpool con 22 puntos, segundo lugar para Sabor y Brazas, tercero para Acción 7 y el cuarto lugar es para Solidaria. Hablando de los juegos intercolegiados, juegos superate, se está a la espera de que el señor alcalde Álvaro Carrillo, pues compre ya lo que va a ser la póliza general contra riesgos, contra algunos aspectos que pueden pasar en los diferentes escenarios deportivos. También se está a la espera de que el Magisterio termine el paro indefinido, todavía no hay solución a la vista. Esperamos que en el día de mañana ya se pueda normalizar una situación que ya lleva más de 10 días. El otro torneo que está por iniciarse es el de las canchas del Morumbí, la descripción vale 300 mil pesos, así se juega Microfútbol 8. El partido, cada equipo debe pagar 20 mil pesos de arbitraje. Ha dicho Eliezer Acevedo, que es el representante de los municipios, ante la Junta Directiva de Indervalle, que en estos primeros 15 días del mes de mayo se está haciendo ya el cronograma de actividades para pasarlo a cada uno de los municipios, y que a finales se hará la primera reunión de socialización de cómo van a ser las eliminatorias a juegos deportivos departamentales. Informó para CNC Noticias Héctor Apalomino B. ¡Feliz noche! Vamos con otras informaciones y tiene que ver con el aniversario número 62 que cumple la entidad bomberil de la ciudad de Cartago. Estamos hablando de bomberos voluntarios, hoy precisamente los acompañamos en esta actividad. 62 años de fundación cumple este 5 de mayo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago. Durante más de seis décadas vienen trabajando por la comunidad, ofreciendo un servicio abnegado. El Cuerpo de Bomberos se creó hace 62 años luego del incendio de uno de los templos de la ciudad. Hoy ellos continúan con su labor, atendiendo no solo conflagraciones. A diario a la guardia de la institución llama a la comunidad ante cualquier emergencia. Las personas lesionadas en accidentes de tránsito son el pan de cada día para la institución. Para ellos ser bombero es motivo de orgullo. Gracias. Gracias. En próximos días estaría realizando la celebración y la asamblea, donde además elegirá a un nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos, ya que el capitán Rodrigo Delgado, por cumplir con la edad límite, no podrá estar más en el cargo. Delitos como fuga de presos y violencia contra servidor público. Estas personas fueron capturadas en la ciudad de Cartago, que habían cometido estos delitos. Información que ampliamos con las autoridades de policía. Las autoridades de policía mediante operativos desarrollados en la ciudad de Cartago y norte del departamento del Valle lograron importantes capturas que permiten reducir el accionar delincuencial en las calles y de esta manera se procede a dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por los distintos juzgados de la región. En el barrio Brisas del Río, en plena vía pública, se logró la detención de Antonio Lotero, un joven de 26 años de edad, quien figura con prisión domiciliaria y fue aprendido por no poseer permiso del INPEC para desplazarse por fuera de la residencia o para trabajar. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fuga de presos. De otra parte, en el barrio Carlos Solmes, mediante investigación judicial uniformados, lograron la detención de John Marín, alias Caliche, de 19 años de edad, quien es requerido por el Juzgado Tercero Promisco Municipal con función de control de garantías de Chinchinacaldas, mediante la Orden de Captura 007 del 23 de enero del 2015, por el delito de homicidio agravado. Entretanto, en el municipio del Cairo, sobre la carrera cuarta con calle Cuarta, en pleno centro, detuvieron a un hombre de 25 años de edad, de profesión agricultor, quien agredió físicamente a un patrullero de la policía, descrito a la estación de policía del Cairo, quien sufrió traumatismo de la rodilla derecha y se le diagnostica un cuadro clínico de luxeación de rodillas secundario a traumatismo por aplastamiento. El uniformado tuvo que ser trasladado a un centro médico inicialmente de esa localidad norte de Vallecaucana y luego remitido a la ciudad de Zarzal, mientras el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de la ciudad de Cartago. Es importante dar a conocer que en el Sena a Cartago se abren las ofertas educativas para aquellos jóvenes que quieran seguir estudiando, que el Sena da esta oportunidad. El Centro de Tecnologías Agroindustriales del Sena en Cartago tiene lista su tercera oferta educativa en 11 programas técnicos y tecnológicos, con el fin de generar egresados de calidad para un óptimo desarrollo en el mercado y el medio productivo en Cartago y la región. Los 11 programas ofertados se encuentran operario en confección industrial de ropa exterior, técnico en asistencia administrativa, la primera en Ancerma Nuevo y la segunda en el municipio de Roldanillo. En Cartago se pueden encontrar programas como técnico en asistencia administrativa, técnico en sistemas, técnico en logística empresarial, entre otros. Para poder inscribirse exitosamente a uno de estos programas deben seguir las siguientes recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.